Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cervantes del Instituto Nervo Marketing. Hola. Ahora te voy a hablar algo muy importante que es la mentalidad. ¿Sí? La mentalidad. Si estás viendo este video es porque estás buscando formas de cómo hacer más rentable tu negocio multinivel. Recuerda, aquí vas a encontrar siempre tips, información para cualquier negocio. Y estos mismos tips sirven para cualquier negocio online, un negocio multinivel o incluso un negocio tradicional, incluso si estás buscando trabajo. Lo importante es la mentalidad. Y no se trata de piensa positivo y la fuerza será cultiva. Eso está mucho teatro. De hecho, yo estoy en contra del optimismo. Porque puedes ir a un curso, puedes ir a un seminario o a una convención de tu negocio multinivel. Y algo importante, o sea, si tontos entran a motivarse, salen tontos motivados. ¿Y qué crees que hacen? Hacen tonterías, pero motivados. No sirve. Entonces lo importante no es que te digan tú puedes echarle ganas. Y lo importante es cómo. Entonces algo importante, tienes que entender que esto es un negocio. Y cada negocio tiene su proceso. Hay una curva de aprendizaje. Si no sabes, tienes que ponerte este día. Lo que tú puedes hacer es iniciar y invertir una gran cantidad de dinero en algo donde no conoces. Pero bueno, si tú ves que no hay opciones, si tú ves que no te conviene o ya te das cuenta que lo peor que puedes hacer es tener un trabajo. Lo importante es tener un trabajo. Y a tipo parcial hacer tu negocio multinivel o tu negocio online. Y en vez de hacerlo, ¿qué tienes que hacer? Ponerte a estudiar. Pero ¿qué tienes que hacer? Mantener una mentalidad optimista, positiva y darte cuenta que esto es un proceso. O sea, muchas veces, o de las mentiras de multinivel o de los negocios online nos dicen que vas a ganar dinero de manera inmediata. No es cierto. Es falso. Te tienes que entender. Este es un proceso de 3 a 5 años en el negocio tradicional. ¿Y qué estamos haciendo con el marketing de atracción? Hacernos de 2 a 3 años. Pero si no tienes experiencia o si el internet es tu nuevo para ti, acércate a nosotros, a Instituto Network Marketing. Te vamos a enseñar cómo hacer marketing de atracción. Pero aún así es un proceso. Ahora, con solamente ver videos, no vas a aprender. ¿Qué tienes que hacer? Aplicar. Lo que te estoy diciendo, lo que vas a ver en los tutoriales es paso a paso para el video y actuar. Esto es un proceso. Pero tienes que tener una mentalidad. Muchas veces a lo mejor tu familia o tus amigos no te van a entender que es un EPC, un EPC, clickbank. Son palabras. Eso, guárdatelo para ti. No tiene caso. O sea, si la gente, nuevamente, te interesa, explícale. Tienes que tratar de hacer una mancuerta. No te tengo nadie. Ojalá sea tu pareja. Ojalá sea tu hermana. Y si no, poco a poco lo vas a encontrar. Pero te va a funcionar. Hacer un mastermind. Hacer un grupo de gente que se apoya para que aprendan. Entonces, lo importante es que tienes que entender. Esto es un negocio. Tienes que mantener una actitud positiva. A veces ganas. Y a veces aprendes. Pero tienes que ponerte a leer mucho. Te recomiendo mucho. Sé que tú es una mente millonaria. Tienes que leerlo. Cómpralo. Te va a funcionar muy bien. A los ejercicios. Escucha audios. Cómpralos o búscalos en internet. Hay muchísimos audios. Omar Villalobos. Alex Day. Encuéntrate el que te gusta. Anthony Robbins. Miguel Ángel Cornejo. El que te guste. Pero lo importante es que empieces a trabajar con tu mente. Es algo importante. Esto es un proceso. Y vas a ganar dinero. No por el producto. No por la empresa. Sino por las habilidades que tengas. Y una de las habilidades que tienes que hacer es aprender a comunicar. Aprender a vender. Es que yo vendo, señores, que esto es un negocio. Y te pagas. Sube ese rango cuando la gente compra. Pero entonces, ¿qué tienes que enseñarles? A la gente tienes que enseñarles cómo el producto va a tener un beneficio. Y cuando se den cuenta, la gente te lo va a arrebatar de las manos. Lo importante es que lo compren contigo sin ti. Para que no seas un rebeñador que la gente compre directamente la tienda. O lo que no compre por internet. Pero tienes que saber comunicar un video. Y la mejor forma de comunicar este video ahorita es un video. Entonces, la invitación es que también aprendas a hacer videos. Que pierdas el miedo. No importa. Dices que no importa. Un cachetón. No diga la cara. No importa. Sí, lo que quiere la gente es hacer un trato. Hacer algún coach. Tener un coach. Pero realmente.